...de milagros señales, aun así si alguien no trae dolores, aun así trae algún problema físico diferente, también Dios va a hacer un milagro, si alguien trae alguna muela dañada, picada, vamos a declarar un milagro creativo y Dios se la va a rellenar, todo ese tipo de milagros que hemos visto, si usted trae un pie plano también, Dios se le va a hacer los sacos a los pies, etcétera, le damos un Dios, le damos un Dios milagroso, en el capítulo 13, versículo 8, fíjese bien lo que dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo a estas palabras, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, vamos, dale gracias Padre por tener su amor y tu bondad, porque haces un Dios fiel, fiel a tu palabra y a tu pacto, Señor es un Dios que nunca falla, gracias Padre por tu bondad y por tu amor Señor, yo declaro ahora sabiduría y revelación en cada persona que recibe esta semilla de tu palabra, y declaro que Él no regresa vacía, sino que será, hará para lo cual fue enviado en el nombre de Jesús, declaro la mente de Cristo establecida en cada uno de los que estamos aquí reunidos, y seas tu Espíritu Santo que hable a través de tu cielo, a través de mis labios Señor, que seas tú, y tu palabra Señor, que no sea mi pensamiento, ni mis sentimientos Señor, sino sea tu misma palabra la que haga el efecto en cada uno de estas personas, de tus hermanos que estamos reunidos aquí Señor, gracias Jesucristo por tu inmenso amor, tu sacrificio perfecto, y tu sangre derramada de Jesús Señor, gracias, gracias, gracias maravilloso Espíritu Santo, tú eres el guía y el maestro en este lugar, abuelo, tu sangre, tiene el izquierdo más corto que el derecho, póngase lo más parojita que pueda, para que recalque su espalda, pero los espalda, tabla, barejita, ¿cabe? tiene el pie más corto que el otro, si, al izquierdo creo, no, si, es que cierra sus ojos, cierra sus ojos todos ustedes los que van a recibir salida, la que tengo mis estas palabras. Señor Jesús, en esta parte, yo creo, en mi corazón, que tú llevaste las enfermedades, que tú llevaste las dolencias, que lo hiciste por mí, porque me amabas. Señor Jesús, ahora recibo parte de mi herencia, de la sanidad de mi cuerpo. La recibo en el nombre de Jesús. Me declaro sano, porque por tu llagas he sido curado. Ahora se manifiesta en mi cuerpo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Ahora nosotros le vamos a hablar a la montaña, como dijo Jesús. Cualquiera que dijera este monte, quítate ella con el mar. No dudara en su corazón, sino creyera que usted ha hecho lo que dice, lo que di y le ha hecho. En el nombre de Jesús, ahora atamos todo espíritu de enfermedad y le ordenamos que salga de este cuerpo. Cualquier dolor, le ordenamos que se quite porque es ilegal en este cuerpo. En el nombre de Jesús, declaramos un milagro creativo por el poder del Espíritu Santo. Ahora mismo les ordenamos a las vértebras, que se ajusten y que vuelvan a posicionarse a su normalidad. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, le ordenamos al medio científico que sea libre ahora mismo, que sea sano, que no vete relumbar ahora mismo. En el nombre de Jesús, declaramos que es sana por la llaga de Jesús. Toda enfermedad se va fuera de este cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos que no vete relumbar ahora mismo. En el nombre de Jesús, declaramos que no vete relumbar ahora mismo. En el nombre de Jesús, declaramos que no vete aquí, duermas que no vete relumbar ahora mismo, estos dos de los milagros. En el nombre de Jesús, porque tú eres el que hiciste el milagro te amo te amo te amo te amo te amo si lo hizo a ella a mí no puede saber lo que va a poder hacer no lo hizo una fuerte abrazo a Jesús levanten sus manos levanten sus manos como un acto de reconocimiento que es Dios el que le hace el milagro en el nombre de Jesús tu espíritu de diabetes le ordenamos que se quita y salga de este cuerpo ahora mismo le echamos a lo profundo del mal allá de que se lo llevó en el nombre de Jesús obedece por el poder de tu palabra diabetes sales ahora mismo en el nombre de Jesús ahora declaramos un milagro creativo porque eres tú espíritu salvación en este cuerpo declaramos un páncreas nuevo ahora mismo un páncreas regenerado que produzca de su vida suficiente para este cuerpo en el nombre de Jesús 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 repito contigo las palabras Señor Jesús gracias por este milagro yo creo y declaro que los próximos análisis que me hagan saldrán perfectamente normal y el nivel de azúcar porque tú me has saldado y el nivel de azúcar gracias gracias hay alguien que no ha podido nombrar tener un sentimiento contra él no? contra nadie? cree que Jesús es su sanador? cree que el paso la obra en este tarde por usted así como lo sanó a ella también lo mismo va a ser con usted él no hace acepción de personas porque lo tanto la arma ella como la la voz ahora usted ha llegado al camino de Dios y ha traducido a Jesús el salvador el libertador el salvador y él hará esa obra en los cielos a sus ojos y nosotros le vamos a hablar de esa enfermedad que se ha ido a su cuerpo es paul levanta sus manos por favor levanta sus manos y le diga Señor Jesús gracias porque eres mi salvador recibo este milagro lo recibo ahora en el nombre de Jesús lo recibo ahora en el nombre de Jesús soy sano por tu llagas Jesús dígale soy sano por tu llagas en el nombre de Jesús dele gracias a mi paja ahora en el nombre de Jesús por la autoridad que nos has delegado Señor Jesús como parte de tu cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús yo le ordeno a esta artritis espíritu que sales y dejas este cuerpo en el nombre de Jesús te prohíbo que continúes aquí te ordeno que salgas y te envío a lo profundo del mar allá donde debes estar en el nombre de Jesús yo ahora le salgo la opción sanadora del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y declaro un milagro creativo formándose en estos huesos declaro un sistema óseo nuevo en el nombre de Jesús cualquier cosa que haya estado dañada por esta enfermedad ahora mismo declaro un milagro creativo es tu poder Espíritu Santo operando en este cuerpo es tu gracia Señor operando en este cuerpo eres tú Señor gracias Jesús gracias Jesús levanta sus manos levanta sus ojos levanta sus manos en el nombre de Jesús y claro estos huesos nuevos en el nombre de Jesús todo olor lo que aprendo en el enemigo reciba en este cuerpo lo he hecho fuerte en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús ahora haga lo que no podía hacer es decir si no podían hablar bien sus rodillas no habla más levanta ese día soy sano en el nombre de Jesús soy sano en el nombre de Jesús siete veces si no podía hacer esto poco a poco hágalo siete veces soy sano en el nombre de Jesús otra vez soy sano en el nombre de Jesús otra vez soy sano en el nombre de Jesús otra vez van cual no molesta diga soy sano en el nombre de Jesús soy sano en el nombre de Jesús soy sano en el nombre de Jesús soy sano levanta sus manos gracias Jesús Por facilidad de mi cuerpo Soy solo por tus llaves Gracias porque me he librado De esta enfermedad Señor Porque tú eres muy sanador Gracias Jesús Ahora camina y se va haciendo lo que no podía hacer Muy bien ¿Es la primera vez que me lo digo? 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 ¿No se ha ido cumpliendo la mesa? Antes de terminar ahorita de hablar por todo lo demás Se va a ir totalmente Lo único que hicimos ahorita es Depositar Declarar el poder de Dios en sus cuerpos Que están trabajando hasta que haya Concluya y termine la obra completa ¿No? ¿Me tengo la niña? ¿Ustedes son abuelos? Señor Jesús Para lo mismo Yo creo Que cuando tú llegas Es un lado a mi niebla Recibo la sanidad De mi niebla En el nombre de Jesús Denle gracias a vos Ahora nosotros vamos a hablar de la enfermedad En el nombre de Jesús Enfermedad En la infección O como te llames Virus En el nombre de Jesús Que ordenamos que te quiten de este cuerpo Que sueltas hasta perder Porque nuestro Señor Jesús Dijo que de los niños Es el rey de los cielos Te prohibimos que continúes en este cuerpo En el nombre de Jesús Que ordenamos que salgas a lo profundo del mar Declaramos la unción del poder de Dios Sobre este cuerpo ahora mismo El poder Tuyo Espíritu Santo Milagro creativo Se corta cualquier problema estomacal En el nombre de Jesús Se reteneran En el nombre de Jesús Esos investidos Ahora mismo Y fusionan A su normalidad En el nombre de Jesús ¿Eh? ¿Se ha ido a su espalda? 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 pero su nombre es súper bien, ¿verdad? y es un grande hombre después de 10 años ya vaya a seguir diga, no se quede calladito, señor Jesús, gracias gracias porque eres mi sanador, dígale gracias gracias Jesús, dígale, gracias en nombre de Jesús está un problema muscular lo reprendemos, lo enfermedad o dolor lo echamos fuera de este cuerpo y disfrutamos la opción de poder del Espíritu Santo ahora mismo, ajustando cada vértebra cada ligamento, cada tendón cada músculo declaramos un milagro por el poder del Espíritu Santo sanidad en el nombre de Jesús ahora declaramos restauración de esos riñones en el nombre de Jesús un milagro creativo, señor tú creando tú diseñaste este cuerpo, Espíritu Santo tú diseñaste este cuerpo, señor tú lo conoces mejor que nosotros y ahora declaramos la palabra declaramos un riñón, riñones nuevos trabajando y funcionando perfectamente bien por el poder de tu palabra, señor por el poder de tu palabra diga, señor Jesús, levante sus manos, por favor diga, señor Jesús, soy sana porque tú eres mi sanador soy sana porque por tu llano has sido sanado gracias, Jesús gracias, Jesús gracias, Jesús hagan lo que no podía hacer verifíquese a ver si le sigue doliendo puede levantarse verifíquese si le sigue doliendo ahora sí vamos a orar por usted le duele morita le ha dicho que le siga a Jesús se le fue todo el señor significa que va a seguir al señor Jesús le va a seguir muy bien señor Jesús, diga gracias, Jesús gracias, Jesús porque eres mi sanador cierre sus ojos usted no se preocupe el Espíritu Santo tiene control de su cuerpo ahora vamos a ponerlo lo más parejito que se pueda pegado hacia la parte de atrás lo más que se pueda pegar su espalda si nos ayuda lo más que se pueda pegar listo lo más parejito que usted crea que puede estar su espalda que tiene un pie más corto que el otro si lo pueden ver para que lo desvanezca el siguiente Jesús le va a parejar sus pies ahorita y aparte le va a restaurar su sistema óseo sus músculos gracias, Jesús en el nombre de Jesús diga soy sano en el nombre de Jesús soy sano soy sano en el nombre de Jesús tú eres mi sanador en el nombre de Jesús yo le ordeno ahora mismo yo le ordeno en el nombre de Jesús a estos músculos a esta columna le ordeno que se ajuste que esté sano en el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad toda dolencia y ordeno que salga ahora mismo me ha hecho fuera de su cuerpo a lo profundo del mar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta sus manos por favor levanta sus manos gracias Espíritu Santo gracias por este milagro Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús poder dar fuerzas en las piernas en el nombre de Jesús esta oración de coyunturas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús usando el poder sanador del Espíritu Santo es tu gloria manifestándose en estas palabras es tu gloria sanando toda dolencia y toda enfermedad por favor en el nombre de Jesús opción de la muerte sanador en el nombre de Jesús que Dios En el nombre de Jesús, soy sano. En el nombre de Jesús, soy sano. Soy sano. Soy sano. En el nombre de Jesús, soy sano. En el rezo, mi Señor con el dolor estaba terminando mi rezo. Soy sano. En el nombre de Jesús, soy sano. Soy sano. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Se le fue el dolor? Nosotros me llevamos para que se estén sentados. Eres tú, el Dios de los milagros. Eres el amor de mi vida, Espíritu Santo. Eres el amor de mi vida. En el nombre de Jesús, yo reclamo tu palabra, Señor. Repita conmigo ustedes. Ustedes, no abra sus ojos. No abra sus ojos. No abra sus ojos. Repita solo un minuto conmigo. En el nombre de Jesús, yo ahora recibo un milagro. Arcos en los pies de mi nieta. Yo le recibo a esos arcos. En el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, lo recibo ahora mismo. Arcos pronunciados en los pies de mi hija. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahora quítale. ¿Sus tenis? Aleluya. Siéntate mismo y quítate sus tenis. Por tu fe, el Señor es un milagro. Voy a ser el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Por eso que haces los milagros, Señor. Tú eres tú, solo haces los milagros, Señor. Nosotros no tenemos que apoyar manos, somos cercanos. ¿Quita todo? ¿Quita todo? Gracias, Espíritu Santo. Diga, gracias, Señor, por los hartos en los pies de mi nieta. Yo declaro hartos, diga. Gracias por este milagro. Una pregunta, ¿no te voy a hacer? Dile en palos. ¿Quién creen que es un milagro? ¿Cierra tus ojos? En el nombre de Jesús. Yo declaro hartos aún más pronunciados. Aún más, Espíritu Santo. Aún más. Usted puede verificar, el Señor se los está haciendo ahí, sólame aún más. Es el mismo Espíritu Santo que me relato. A veces no tenemos que interrumpir los seres humanos, solamente es Él. Con su poder. Bueno, venga usted, vea, se los asume en el equilibrio. Así los temí. Y aún está trabajando más el Espíritu Santo. ¿Haciéndolo bien? ¿Qué fotos está haciendo? Así también hago. Maravilloso el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Así no lo sabía, ¿verdad? Voy a Cristo. Gracias, Señor. Porque eres un mío de los milagros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Aún más. En el nombre de Jesús. Aún más en el nombre de Jesús. Más pronunciados esos actos. Por el poder de tu palabra, Señor. Amén. Aleluya. Ya que se los ponga. Ahí se vea tu tiempo, ¿no? Normal tu pie. Así no lo sabía esos actos, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de nuestro Señor Jesús. Que hace sus milagros. Yo no conocía los pies de ella, pero... Así no lo sabía, ¿sabía? ¿No sabía eso, santo? Dele fuerte aplauso a Jesús. Yo ahora declaro, con el nombre de Jesús, un paladar perfecto, creándose. En este cuerpo, en el nombre de Jesús. Y dijiste que a los niños, de ellos, es tu reino, Señor. Declaro ese milagro ahora mismo. En el nombre de Jesús. Un milagro que tú haces, espere en tu sangre. Y comienza a regenerarse en el nombre de Jesús. Esa lengua, en el nombre de Jesús. Y cualquier cosa que hayas especulizado, en el nombre de Jesús. Que funcionara correctamente. Declaramos ese milagro, creándose ahora. En el nombre de Jesús. Y le gracias a Jesús. ¿Otra vez? No podía pronunciar palabras. Quiero ponerme, ¿verdad? Ahora lo escuchamos ¿Se le puede pronunciar las palabras con él? No las puede pronunciar a alguien Señor de sus manos, le diganle Señor Jesús, gracias Porque tú eres el Salvador Gracias Jesús Señor Jesús, gracias Porque tú eres el Salvador Gracias Jesús Solamente tú puedes hacer el milagro en mi vida Solamente tú Eres mi única solución Gracias Jesús Gracias Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La palabra de sanidad sobre este cuerpo En el nombre de Jesús Toda enfermedad sale Ahora mismo, huye Por tu presencia, Espíritu Santo Ahora mismo pulverizamos y desaparecemos esos quistes Porque son ilegales en este cuerpo Declaramos un milagro Espíritu Santo Tú eliminas y desapareces esos quistes En el nombre de Jesús Tú lo haces Señor porque le amas Por tu poder declaramos En el nombre de Jesús Que son totalmente eliminados Y desaparecen Ahora mismo Por el poder de tu presencia, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Díganle gracias Gracias Señor, díganle Díganle gracias Porque eres mi sanador Yo declaro, díganle Yo declaro Que cuando me haga los próximos análisis Ya no habrá nada De esos quistes en mi cuerpo Porque Jesús Me ha sanado, díganle Porque Jesús Me ha sanado Gracias, Jesús ¿Traía un dolor? ¿Se fue el dolor? ¿Traía un dolor? ¿Aquí? ¿Pero traía un dolor, amigo? ¿Se le fue el dolor? Si se fue el dolor ¿Qué crees que pasó también? También desapareceron los quistes Un fuerte aplauso al rey Gracias, Jesús En el nombre de Jesús Se va a lo profundo del mar Dios de Santa Esa unción ahora sobre este cuerpo Esa unción la desatamos Es tu poder, Espíritu Santo Trabajando en los cuerpos Es tu poder Trabajando en el Señor Porque tú eres el sanador Eres el sanador Jesús Gracias Porque tuviste misericordia Para conocerlos Gracias por tu verdad El amor 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 Jesús Gracias, Jesús Gracias, Señor Jesús Por la sanidad De mi Gracias, Señor Jesús Yo creo en el nombre de Jesús Que en los próximos minutos Mi hijo Se manifestará Ese milagro Porque tú ya lo hiciste Jesús Lo que eres fuerte Ahora sí, dale un fuerte aplauso al rey